Ahora sabrán por qué se llamó a Juan García el enterrador Y por qué cosas había pasado que lo tenía tan amargado De su familia solo se supo que en su ranchito vivía feliz Cuando la suerte se le volteó porque un maldito con ella acabó Pero no es fácil hacer dinero llevando siempre el buen sendero Y sin saber a dónde llegaba la mala vida a Juan escalaba Y hasta dónde vino a parar con el corrido les voy a contar Como el apodo del enterrador el Juan García se hizo acreedor De él supimos que en la frontera algún negocio chueco traía Que el polvo daba con garantía y que la vida le sonreía Pero un día se le ocurrió llenarle la panza al muerto Cruzar así la frontera para no ser descubierto Cuando García entregó los papeles del difunto El agente comprobó que legal era el asunto Y ya estaban por pasar del cielo se oyó una voz Detengan a Juan García que es un malhechor feroz Comenzaron los balazos en la plena luz del día Y cuando todo acabó no encontraron a García Así la idea les falló de lo que creyeron hecho Los federales cayó y no sacaron provecho